Los tres aspirantes que os bajáis en esta estación, de esta aventura, sois Candela, Mario e Indira. A ver, no queremos una sola lágrima. Ya tienes el tuyo. Oye, no quiero gente triste aquí. Mario, un abrazo. Dame eso. ¿Me debes dar un abrazo? Dame. Ven aquí, campeona, con el platazo que has hecho. Ven aquí, que tú y yo ya nos conocemos de sobra, ¿eh? Ay, pues sí que pesa. ¿Pesa? Ah, pues sí. Yo este premio lo voy a poner en la mesita de la cama que tengo ahí al lado. Y porque no lo puedo poner en la tabla de Paz del Sur, porque a ver si viene un cangrejo y se lo lleva. Bueno, chicos, tenemos que estar muy orgullosos y muy felices porque sois semifinalistas. No lo puede decir todo el mundo. Yo estoy súper contento. Oye, Candela, te repescaste. Volviste. Has estado dos semanas más. ¿Qué te ha gustado más? Volver a Masterchef. Después de la repesca, el tiempo ha sido maravilloso. Lo he disfrutado hasta el último momento. Y, bueno, me alegro de haber sido repescada. Mario, ¿contento? Hombre, para estarlo. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Masterchef? Conocer a los jueces y a los amigos. ¿Quiénes son tus más mejores amigos? Todos. Eso, claro. Todos. Todos me han caído espectacularmente bien. Mario, tío. Indira, ¿qué te llevas de Masterchef? A ver. Pues los amigos. Qué bien. Y conoceros a vosotros. Oye, os tenéis que ir muy contentos porque ya sabéis que además nos vais con los brazos vacíos. Yo sí que me voy con los brazos vacíos. Bueno, pero tú te vas a ir con 40 brazos que te voy a dar yo. Y encima tienes los regalos ya, que otros no tienen regalos y tú ya sí. Así que, Indira y Mario, queremos que sigáis jugando en casa con la cocina. Y por eso os vais a llevar el videojuego de Masterchef. Así podéis volver virtualmente, ¿vale? A las cocinas. Y además os lleváis el juego de mesa Masterchef familiar. Igual, para que juguéis con quien queráis. Lo voy a jugar muchísimas veces. Hombre, eso espero para que seas el que más sabe de Masterchef. Uno para ti y por si fuera poco. Cada uno de vosotros tiene una sorpresa de parte de nuestro patrocinador de alimentos, Carrefour. Yo quiero un paquete. Venga. Ahora lo abro, con Indira. No, hay que abrirlo ya que yo me muero por saber qué hay ahí. Hombre, claro, no me dejes en Asquad. ¡Lo que yo quería! ¡Mario! ¡Me encanta, Colin! Este tiempo en Masterchef ha sido una locura pasada. Es que no puedo describirlo de lo bien que me he pasado. Apuntaros. Es una experiencia inolvidable y os va a encantar. No sé si darle algo a Indira porque a lo mejor no lo quiere. Sí, sí, que lo quiere. Indira. 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 ¡Hola! ¡Un ordenador portátil! ¡Un ordenador portátil! ¡Qué chulo! Indira. ¡Qué bonita! Ahora sonríes, ¿no? Hombre, claro. ¡Ah! Esta experiencia nunca se me va a olvidar. Yo me volvería a apuntar todas las veces que pudiera. Es que es lo mejor. Ya tenemos a los cuatro finalistas de Masterchef Junior 10, Loreto, Stanis, Jesús e Inés. En el siguiente programa viviremos la gran...